Se sacó las mañaninas que cantaba el rey David Hoy por ver su cumpleaños nos cantamos aquí Despierta, despierta, y la que ya me dio Y a los pajarillos cantan todas las ideas que perdió Qué linda está la mañana en que vengo a saltarte Venimos donde al mundo con placer a felicitarte Del día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viste el mar y el viento, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mírase el caballero ¡Bravo! 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 ¡Bravo!